Facebook Facebook son unos judíos hijos de público Ah, judíos ¿Nos han acusado de humor facha? Sí, sí, tenemos un sector muy chiquito de fans que nos acusan de humor fascista que no es verdad, pero bueno la cosa es que Facebook es una mierda yo le digo a la gente que se borre de Facebook Ya, ya, ya Facebook es una mierda Estamos en Google, gracias a ti No me las des, caí de casualidad Estás resfriado, ¿no? Sí, no, me di una raya Youtube, Facebook Twitter, ¿qué me dices de Twitter? Ni hablar de Twitter Cero seguidores Cero Pero en Google llevamos Cuatro días Seiscientos seguidores Qué fuerte Cuatro días ¿Y antes cuántos había? 90.000 en Facebook, pero Facebook es una mierda Pero después de años Después de años Un año, ¿no? Sí, sí, pero igual Facebook también es una mierda Ya, recalcas que Facebook es una mierda Y está dominado por judíos que son otra mierda Ajá ¿Y hay negros también? No, no, judíos ¿El inventor de Facebook es judío? Es judío, sí Me parece que es enano también Ah, con razón Parece que son dos Ya, enanos Es un querete No sé qué se llama Ya, ya Hay dos tíos Que parecen un metro y setenta Pero son dos enanos ¿Entre los dos, qué hacen? ¿1,50? Más o menos Ya Son enanos Y son unos hijos de putos Todos los felinos ¿De putos? De putos Claro, sí, sí Me quedo con Google, con YouTube Twitter es una mierda Twitter es una mierda Es una mierda O sea, te quedas claramente con Google, ¿no? Ah, con Google, sí, sí Mira, este plano es mejor, ¿eh? ¿Este plano? Sí ¿Va mejor? Oye, no me quitarán una G, ¿eh? No me van a quitar la G, ¿eh? No Contrólalo, ¿eh? Si ves una mano Me estoy quemando totalmente Sí, ahora después te pasas ahí Es porque aquí No, no, pero está bien Puedo aguantar un rato más de filmación Un rato más ¿Vale? Y... Bueno, me decías que... Bueno, más o menos En las redes sociales Es lo que voy a hacer O sea, Google es lo mejor Es lo mejor ¿Qué son? Para ti... Todo, hay fans de 15, 16 países En Tailandia tenemos una movida Vamos a ir dentro de poco a Tailandia Ajá Vamos a armar una mesa Y... Bueno, íbamos ahí con Paul Sony Y buscaremos un travesti rumano Bueno, espérate A no ser que Paul Sony grabe el vídeo Que me he dicho, ¿no? Sí Si graba el vídeo no... Pero bueno, tenemos en la recámara Al travesti rumano Y a Heidi Sí ¿Sabes cómo se llama el travesti rumano? No Paco Paco Paco, le dicen Paquito ¿Qué tenía? ¿Familia húngara? No, no, Paco, Paquito Ah Su travesti rumano que... Pero Paco no es húngaro? Paco No Es un... Concha de tu madre ¿Qué te ha pasado? No, ese me arredó acá El oso Que me vuelve loco Ya, ya, bueno, no Entonces... Estamos en Kegogen es el mejor En cuanto a técnica En cuanto a contactos ¿Habéis abierto...? Abrido, digo yo Abrido Abrido Bueno, vamos a dejarlo Que queda bien ¿Habéis abrido en... En indonesia? También También, sí, sí Y habéis abrido en... En México, ¿no? Abrido en México, sí En México habéis tenido mucha acogida, ¿no? Muy pronto haremos friquitín mariachi Ah ¿Eh? También Serán tres tíos Vestidos de mariachi Pero putos No una mesa hablando de putos Pero putos Ya, ya, ya Es lo que se maneja el culturado Putos, pero adicionados O sea, no hay nada más No hay nada más De momento no hay nada más Ok Muy variado, ¿eh? Bueno, pero estamos... Estamos ganando en cuanto a medios Gracias a Gove Sí, sí, sí Estamos ganando a medios Podemos hacer publicidad también de... De Sony, ¿no? De Sony, sí Tenemos una cámara que es la leche Ahora estamos en otros medios, ¿no? Estamos subiendo de la categoría Estamos evolucionando, claro Sí, sí, sí ¿Y televisión para cuándo? Perdona la pregunta Televisión... Podríamos decir que en marzo En marzo y... Arrancamos radio y televisión ¿Aguantaremos hasta marzo? Sí Y se viene el montaje del director En todos los cines de Barcelona Ajá ¿Cuántas horas? Seis 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 horas de... Ah, sí Continuada No, no, no En los cines Continuada Ah, ¿de estreno? Sí, acuérdate de respirar ¿Cuántas estrellas? Ahora el 15 de marzo El 15 de marzo En todos los cines del mundo, ¿no? Sí, sí, del mundo Incluso de Indonesia Indonesia también Muy bien Seis horas ininterrumpidas Y se quejaban del señor Los Anillos Ajá Estás tomando clases de indonesia, ¿no? Sí, sí ¿Me han dicho? De momento se... Y de húngaro también Sí, también Y de rumano Sí, sí Y de puto, claro Y de puto Muy bien Muy bien Pues nada Hemos iluminado hoy la calle de rosa Que ahora es muy rosa Y muy puto, ¿por qué no decirlo? La gente lo mira, porque no sabe... No, pero la gente sabe, la gente lo intuye La gente... La gente tiene buena aceptación al tema Sí, sí La ve a nosotros y... Se entusia Tampoco estandremos... Pero este rosa que hemos conseguido... Es... Es... Inclusivo efectivo De puto Es un filtro que usamos nosotros Que no vamos a decir Dónde se consigue Exactamente Pero que sabes tú dónde está Sí Vale, perfecto Vale Pues nada Bueno, nos despedimos y a ver si... Ok El Sony hace algo No, por Sony, como no... Como no haga el vídeo y diga... 400 veces la palabra puto ¿No eran 10.000? Bueno, vamos a bajarle un poco el castigo Sí, pero vamos, que estamos muy, muy cabreados de que no haya venido Y bueno, que sepas que estás expulsado, por Sony Mira, música triste, música triste de expulsión Sí, sí Adiós, Polsoni Adiós Adiós, Polsoni Escucha la música Escucha Polsoni, adiós Escucha 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 la despedida ¿Qué hacemos? Escucha Chao, Polsoni Música triste Música triste, Polsoni Chao Chao, Polsoni Fue bonito, Polsoni Fue bonito, Polsoni Estuvo bien, estuvo bien ¿Puede, Polsoni? Fue de Polsoni Bueno, Polsoni Bueno, no podemos hablar Polsoni, Polsoni, adiós Adiós, Polsoni Adiós, Polsoni Chao 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 viele